Fernández Morán. ¿Acaso no se reconoce la labor de un científico venezolano? Sobre este tema discutirán Rafael Mastro Doménico, presidente del Comité de Amigos del Dr. Humberto Fernández Morán. Valentino Mastro Doménico, miembro del Comité de Amigos del Dr. Humberto Fernández Morán. Eugenio de Velar Pietri, miembro de la Academia de Ciencias y Matemáticas de Venezuela. Y Arturo Caan, arquitecto urbanista. En Triángulo, con Carlos Fernández. Este viernes a las 7 de la mañana. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Triángulo. En nuestro país realmente ocurren cosas insólitas, injustas por lo demás. Muchísimos de ustedes se habrán preguntado, ¿y qué es de la vida de ese eminente venezolano Humberto Fernández Morán? Pues vive una situación muy seria, realmente muy triste, en Estocolmo, Suecia. Un hombre prominente, además, postulado para un premio Nobel. Pero las venganzas, los odios y, repito, las injusticias en nuestro país, hacen que este venezolano no esté en su tierra. Y él quiere venir, él quiere regresar. El tema de hoy va a ser precisamente eso. ¿Qué ha ocurrido con el Dr. Fernández Morán? Nos acompañan, para hablar de su caso en especial, Rafael Mastro Doménico, quien es presidente del Comité de Amigos del Dr. Humberto Fernández Morán. Nos acompaña Eugenio Develar Pietri, miembro de la Academia de Ciencias y Matemáticas de Venezuela. Nos acompaña Valentino Mastro Doménico, miembro también del Comité de Amigos del Dr. Humberto Fernández Morán. Y otro amigo del Dr. Fernández Morán. Arturo Caan, arquitecto y urbanista. El tema de hoy, entonces, es este. Y contamos con la sensibilidad particular de todos ustedes. Vamos a ejercer presión, presión social, para que retorne el Dr. Humberto Fernández Morán. Como director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, le puedo decir que nuestra institución está muy agradecida a Humberto Fernández Morán, porque, sin lugar a dudas, el IVIC se cimenta en el IVNIC que fundó Fernández Morán. El Dr. Humberto Fernández Morán, desgraciadamente, en estos momentos, se encuentra fuera del país. Está hospitalizado buena parte del tiempo, otra vez está en su casa, desafortunadamente en una situación prácticamente de invalidez, según nos informó su esposa Anne Brie. Y, bueno, el Dr. Fernández Morán es ministro consejero ad honorem de la Embajada de Venezuela en Estocolmo, con una mente totalmente lúcida. Desgraciadamente, como le digo, pues tuvo unos episodios de hemorragia cerebral que lo han incapacitado parcialmente, y esta es una de las razones por las cuales no ha podido regresar al país. Bueno, amigos, ¿qué hacer entonces con este caso del Dr. Humberto Fernández Morán? Vamos a conocer un poco más de su situación y vamos a conversar un poco, ¿no?, de la importancia y el relieve que tiene para Venezuela el Dr. Humberto Fernández Morán. Bienvenidos nuestros invitados. Comienzo con Rafael Mastrodoménico. Muy buenos días, mi querido amigo. Muchas gracias por este honor que usted nos concede, por su programa y también al Canal 10, por permitirnos estar aquí esta mañana. Bueno, efectivamente, pues el Dr. Egidio Romano, pues, dijo una gran verdad, pues el Dr. Humberto Fernández Morán fue el fundador y primer director del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. En aquel entonces, Venezuela... Qué contrastante, qué paradójico, ¿no?, que luego una enfermedad... Sí, le quitaron la N, o sea, le quitaron la neurona. Sí. Porque antes ya era IVNIC y ahora es IVIC. IVIC. Entonces desapareció la N, la neurona. Bien, pues...